¡Hola jinetes! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí con María Creus, que es nuestra nueva aficio. Hoy es la primera sesión que hacemos con ella y os voy a grabar todo porque es muy muy interesante y vais a poder ver cómo ha sido la sesión, cómo ha ido y todo. Así que vamos con el vídeo. Antes de empezar la sesión con María, voy a preguntarle un poco su trayectoria para que nos cuente cómo han sido sus inicios, porque hay mucha gente que me pregunta sobre estudios relacionados, así que creo que puede ser muy guay que nos cuente. Bueno, pues yo básicamente empecé estudiando veterinaria y después no fue hasta más tarde que hice el máster en fisioterapia de caballos. También he hecho cursos de osteopatía en Inglaterra para dar caballos también. Inicie cursos para acupuntura, bueno, tienes que ir informándote un poquito de todo. Y además de encima, pues también tengo el técnico 2 en disciplinas olímpicas, que creo que es muy importante para poder entender desde el punto de vista del jinete. Así que bueno, hay otras formas para poder llegar a ser fisio de caballos, pero bueno, yo he escogido este camino, el que me ha traído hasta aquí y nada, que se tiene que estudiar bastante, pero bueno, es muy guay ver todos los distintos puntos de vista. Y cuéntanos un poco, esto que, más que veces de trabajo, ¿por qué decidís que hacer ejercicio terapeuta de aquí, no? Bueno, más que nada porque yo creo que no se me daba bien ser veterinaria clínica porque soy muy sensible, soy hipersensible y había cosas, decisiones que me costaban mucho tomar. Entonces, no sé, yo un día estaba haciendo de profesora porque yo tenía mi propia hípica, había dejado un poquito de lado la veterinaria y un día pues vino un amigo mío fisio que me ayudó con un tema pues que nadie, nadie me había hablado de fisio. En veterinaria casi no te hablan de fisio ni de rehabilitación ni nada. Y un caso que muchos compañeros míos veterinarios ni yo ni nadie encontrábamos la solución, pues este compañero fisio lo arregló. Y entonces dije, wow, es un punto de vista que no le damos importancia realmente y creo que es súper bonito poder afrontar pues muchos problemas en el día a día de los caballos desde el punto de vista de fisioterapia. Y además, ¿qué puedes hacer? Pues mantenimiento, prevención de lesiones, puedes hacer rehabilitación después de problemas y básicamente aumentar el rendimiento deportivo y el bienestar de los caballos. Y eso es súper, súper bonito. Y nada, tienes un agradecimiento por parte del caballo siempre. Siempre ves pues que el caballo mejora muchísimo después de las sesiones y que los dueños también están mucho más contentos. Y nada, y sin una responsabilidad pues de vida o muerte que tenía antes, pues a mí esto pues me ha gustado. Más agradecido. Sí, es más agradecido, la verdad, es que sí. Pero es un tema muy bonito y que muy poca gente pues sabe que existimos cuando voy por ahí diciendo, ¿y tú a qué te dedicas socios y caballos? Y la gente, ostras, flipan. Y eso, sí, y es la verdad, es muy bonito, es un mundo genial. No te preocupes, no te preocupes que ahí se me puede expresar. Y yo siempre estoy con la punción seca. Entonces, la punción seca, el objetivo principal es sobre todo estimular los tejidos de forma que, como haces una micro lesión introduciendo la aguja, eso produce una cascada de reacciones a nivel del cuerpo en que hay una reacción inflamatoria y la reacción inflamatoria a su vez pues atrae pues una vascularización. Entonces va toda la sangre allí en plan, ¡uh! Un cuerpo extraño. Y entonces lo que hace al músculo, al llenarse de sangre, pues se relaja el músculo. Entonces también se liberan endorfinas, es como una forma también pues de quitar el dolor. Y bueno, te prepara un poquito la zona para que luego puedas manipular tan mejor sin dolor. Y bueno, así también la aguja es la que hace la mayor parte del trabajo a la hora de descontracturar la musculatura. Por dir, sí, envía reforces. A ver, al rey. Leroy. Ya está. Muy bien. Ya está. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es estoy mirando si tiene algún tipo de tensión en el psoas, ¿vale? Porque muchas veces si tienes bloqueos de posteriores, tensiones, pues eso es uno de los músculos que se bloquea y que se contractura y que da como más sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces tirando hacia atrás a tu velocidad coxal muchas veces puedes notar una tensión del psoas. También lo que he estado haciendo es un poquito movilizar. Lo que haces es mirar si los rangos de movilidad articular son normales, si en ponerlos en estos rangos de movilidad hay algún tipo de tensión, bloqueo, dolor... Bueno, pues estás todo el rato mirando si hay algún tipo de incomodidad o de problema, ¿vale? Y entonces también puedes valorar en los posteriores si tienes masa cloríaca bloqueada, si tienes algún tipo, pues, de bloqueo articular y también puedes medir la fuerza de los posteriores. Y en este caso, pues sí que tiene bastante fuerza, pero aún para mí no es la fuerza aún que tenemos de caballo maduro y adulto. Aún le toca poner un poquito más de musculatura y iré a terminar de que quede. Música ¿En las manos haces lo mismo que en los pies? A ver, una de las cosas que hacemos es esto, movilizamos todo, miramos si hay bloqueos, si hay dolor y también al aprovechar a movilizar, ¿qué hacemos? Pues que movimientos que generalmente ellos día a día no realizarían, pues los obligamos, ¿no? Hacemos estos rangos de movimiento para que todos los líquidos dentro de las articulaciones pues lleguen por todas partes y tal. Es como una puerta, si no la abres siempre del todo, pues es como que a veces se queda ahí oxidada y no acaba de abrirse. Pues va súper bien a llevar las articulaciones a su máximo rato de movilidad, pues, para dar esta salud en la articulación. Y aparte así, pues voy valorando lo que es normal, lo que no, y si está todo correcto. Y aquí también estoy valorando elasticidad muscular. Si, por ejemplo, él tiene brachiocefálico, que aquí podéis ver que está con una pulsión seca, pues que está muy restringido porque está, pues, muy contracturado, evidentemente lo que es la retracción de la mano se va a ver comprometida. Que no es así, está bastante bien, la verdad es que es bastante normal este movimiento. Bueno, hemos retirado las agujas, las agujas ya han hecho su trabajo, entonces esto ha quedado, pues, bastante destensado. Evidentemente, ahora aquí hay, pues, todos los componentes antiinflamatorios y analgésicos propios del cuerpo que están trabajando, por lo tanto, ya no tiene dolor y se puede manipular bien y todo lo que tenga que hacer de masoterapia, pues, puedo realizarlo sin que él sienta dolor. Entonces, en principio, pues, han hecho trabajo las agujas y ahora puedo yo manipular y hacer lo que haga falta aquí. ¡Súper, bebé! ¡Súper, bebé! ¿Se te ha cascado en cara a los ojos? ¡Muy bien! ¡Uts, bebé! ¡Muy bien! ¡Estás tan bonito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Wow, exactamentechange de yeas. ¡Sí! ¡Oh, Universe! Es muy bien. Cuando voy a cambiar tu cara. ¿Cómo has visto a Leroy? Bueno, ¿cómo he visto a Leroy? Leroy es un caballo que, aunque solo tenga 7 años, tiene mucho crecimiento aún para hacer, ¿vale? Estos caballos que son tan tan grandes, muchísimas veces pues no terminan el crecimiento hasta los 9 años en que se acaban de solidificar articulaciones y acaban de madurar muchos de los tejidos blandos. Entonces, pues Leroy aún tiene un recorrido de hacer a nivel de maduración, sobre todo pues para compensar sus crecimientos, sus pequeñas asimetrías que todos tenemos. Pues esto tiene que acabar de reforzar sobre todo el dorso, toda la línea dorsal tiene que acabar de rellenarla y los glúteos que, bueno, todos sabemos que es un papel súper importante a la hora de establecer una buena reunión. Entonces, pues bueno, tiene un camino para hacer aún de crecimiento. Como he dicho antes, un poquito también reforzar pues la fuerza de estos posteriores. También tiene que acabar de reforzar un poquito la musculatura de allí. Tenía algunos bloqueos costales, sobre todo en la zona pues donde va la pierna, que es muy común en todos los caballos. Tiene un poquito de sobrecarga pues en la base del cuello, donde he puesto la punción seca y debajo de las escápulas, que también es muy normal en caballos pues relativamente jóvenes y que aún no han acabado de madurar en su crecimiento porque acaban de poner, aún ponen bastante peso en sus anteriores porque no acaban de cargar bien en los posteriores. Y nada, la nuca la tenía muy bien. Nos hemos peleado un poquito, que es un poco fuerte y grande el caballo, pero bueno, pues suerte desayunado bien. Y nada, aparte de esto, bastante bien a nivel muscular y a nivel pues de articulaciones. No tenía grandes puntos con dolor ni incómodidades, o sea que ha sido bastante relativamente pues fácil de tratar. Muchísimas gracias María por venir, por querer grabar y también por tratar al héroe. Ha sido un placer. ¿Qué es un bruto? Un poco bruto, pero es un amor en el fondo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado mucho. Adiós.